En la Ciudad de la Educativa se realizó un mural en homenaje a algunos personajes que por varios años han hecho o hicieron parte de los desfiles tradicionales de la Fiesta del Maíz. Amparo Londoño, la boda del pueblo, Jaime López, el patrón por jefe, entre otros personajes icónicos de la Fiesta del Maíz, estarán plasmados en este mural. Surgió a través de un proyecto que la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio presentó ante el Instituto de Cultura y Patrimonio del Departamento y se le apostó a la circulación de artistas externos y a su vez también la realización de un mural con artistas plásticos dentro del municipio y obviamente quien nos acompaña que sería buena siembra y la articulación con juventud. Fue diseñado para artistas de acá del municipio, circulación de juventud. El mural se va a inaugurar el viernes 13 a las 10 de la mañana acá en la Ciudadela con algunos puntos culturales. Varios jóvenes del municipio hicieron parte de la construcción de dicho mural, un valor agregado, ya que son las nuevas generaciones las que están realizando este homenaje. Esta generación cuenta la historia desde otro punto de vista y en este momento lo podemos observar. Ellos cuentan esas historias, esas tradiciones, esa cultura, la encuentran a través de este arte, que lo encuentran como el muralismo. A través de la pintura pueden contar muchísimas historias y ojalá sigan contando muchas historias a través de este arte que es tan bonito y maravilloso. Hay muchos personajes, muchas historias. ¿Por qué contar? ¿Por qué transmitir? ¿Y por qué dejar plasmada? ¿Por qué todo es historia? ¿Todo es cultura? Entonces yo creo que más adelante podrán venir nuevas cosas para nuestro municipio, nuevos homenajes, muchísimos personajes. La construcción de la idea del mural estuvo a cargo de varios artistas locales, quienes realizaron inicialmente la propuesta y además hicieron parte del equipo que lo realizó. Vale mucho la pena destacar, ¿cierto? Y más a los personajes que estamos ilustrando en este momento, en este mural y obviamente tenernos en cuenta nosotros los artistas locales para hacer el diseño, el concepto de lo que es el mural y obviamente la realización como tal del espacio. El fin es algo muy bonito que es como crear ese reconocimiento a esos personajes típicos y a lo que nos hace sonzuneños que es el maíz también. Sí, en realidad lo que fue la parte del diseño fue realizado por Cristian López, mi compañero, mi colega y yo. Nosotros dos fuimos los que realizamos pues como la parte del diseño, ose de todo, todo y ya pues en compañía de los muchachos de Buena Siembra, obviamente terminamos como de pulir. Como artista es muy importante que todos estos muros se llenen de arte, que se vuelva un museo al aire libre, que la gente nos reconozca entrando, se identifique y generemos como ciertas emociones. Incluso ha pasado personas que ahí mismo dicen, ay vea ese Samparito, ay vea ese Don Jaime, tal cosa, tal, lo también empiezan a recordar y eso es lo que nosotros queremos generar, ese sentimiento. Con un tema en alusión a las fiestas del maíz, digamos que es una oportunidad de poder sacar a la luz la memoria, ya que todo pueblo que olvida su pasado pues ya sabemos que se condena a repetirlo. Queremos plasmar para tal vez no perderlos de vista, tal vez no olvidarlos y obviamente que haya un reconocimiento por parte de la comunidad, que es como lo que más nos interesa a nosotros.